La sección de solidaridad 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 es el único convenio que tenemos con una administración, con el Cabildo, con el IAS. El resto de los servicios, gracias a empresas privadas, subvenciones, ayuntamientos, podemos seguir adelante y prestando ese servicio. Muchas personas a lo mejor nos ven y dicen, es como un tema con el que me siento solidario, me siento sensible, me gustaría colaborar. ¿También se presta también a la colaboración privada, particular, de las personas que a lo mejor quieren hacer una donación o de alguna manera ser voluntarios? Sí, sí, sí. Por un lado tenemos, bueno, a través de la página de APANATE, www.apanate.org, pueden hacerse socios protectores, porque igual que con otras entidades, hacen una aportación mensual o cada seis meses. Y luego también quiero hacer una mención especial al voluntariado. Tenemos un grupo de voluntariado enormemente grande, y además de grande, no soy grande en cantidad, sino también en colaboración con nosotros en generosidad. Gracias a ellos, nuestros chicos pueden tener una inclusión cada vez más en la sociedad. Si no fuera así, sería imposible. Y gracias a ellos, la lucha nuestra es que tengan una vida social, igual que cualquier persona o cualquier ciudadano en su pleno derecho. Desde luego, y además así también de alguna manera lo hacemos cada vez más presente. Hay colegios en donde también ya hay esas aulas donde el profesorado está preparado perfectamente para atender a esos niños con autismo. Yo recuerdo, me parece que en San Matías hay una aula especializada y así en algunos colegios, porque realmente son personas normales en donde, bueno, pues tenemos que tratarlos con esa delicadeza que precisan y nada más. Sí, incluso desde Apanate hay muchísima coordinación entre los profesionales de educación que tienen chicos en sus aulas con autismo, se coordinan con nuestros terapeutas, y eso hace que sea fundamental la calidad que va teniendo ese chico a lo largo de su vida. Pues sí, sinceramente, maravillosa la obra que hacen, maravilloso poder ver la normalidad en personas que tienen autismo. Para esto están ellos, son Apanate, y si quieren investigar un poco más, conocerlos un poco más, les recomendamos que se metan en su página web, es apanate.org, y ustedes conozcan lo que hacen. Muchas veces somos a título privado, a título particular, los que participamos, los que colaboramos también, por supuesto, en los organismos públicos, y también, bueno, pues han sido de los beneficiados con ese premio de Cepsa al valor social. No es el único que han recibido, pero sí uno de los que ha colaborado muchísimo en la actividad que ellos hacen y sobre todo que ellos merecen. Por favor, métanse en la página web, apanate.org, conózcanla, y si pueden colaborar de manera voluntaria, acercándose y ayudándolos, o bien de manera económica, por supuesto, solo agradecerán ellos, sus familias, y sobre todo también nosotros. Carmen Delia, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo te espero otro día por aquí. Aquí estamos, para ver, necesite. Gracias.